Los tres cerditos. Érase una vez tres cerditos que vivían con su madre. Un buen día, su madre les dijo que había llegado el momento de que hicieran su vida y construyeran sus propias casas. Tened cuidado con el gran lobo feroz, les advirtió su madre mientras se alejaban colina abajo. El primer cerdito construyó una casa de paja. Al rato apareció el gran lobo feroz. Cerdito, cerdito, déjame entrar, gruñó el lobo, relamiéndose, esperando su cena. Ni hablar, gritó el cerdito. Antes las orejas me dejo arrancar. Pues soplaré y soplaré y tu casa derribaré, dijo el lobo. Y eso hizo. El cerdito huyó como alma que lleva al diablo. El segundo cerdito decidió construirse una casa de madera. Cuando el lobo vio la casa, empujó la puerta con el hocico. Cerdito, cerdito, déjame entrar, gruñó. Ni hablar, gritó el segundo cerdito. Antes las orejas me dejo arrancar. Pues soplaré y soplaré y tu casa derribaré, dijo el lobo. Y eso hizo. El cerdito huyó como alma que lleva al diablo. El tercer cerdito construyó una robusta casa de ladrillo. Acababa de poner a calentar agua para prepararse una sopa, cuando vio a sus hermanos que llegaban corriendo por el camino, seguidos de cerca por el lobo. ¡Deprisa! gritó el tercer cerdito. Abrió la puerta y dejó entrar a sus hermanos. Cerditos, 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 déjadme entrar, gruñó. Ni hablar, gritaron los tres cerditos. Antes las orejas nos dejamos arrancar. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré, dijo el lobo. Se puso a soplar y a soplar. Y a soplar, sin parar. Pero la casa no se cayó. Entonces el lobo se subió al teado y se deslizó por la chimenea. Con tanta mala suerte que fue a parar al fuchero de sopa caliente. ¡Que me quemo! gritó. El lobo feroz huyó a toda velocidad. Y nunca volvió a aparecer. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Narró para ustedes Alicia Marcano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!